Enseguida les contamos más sobre nuestra consigna del día, pero bueno, tenemos más buenas noticias, Denisse, porque Automac inaugura su nuevo local de usados. Y para que nos comente más sobre este tema, estamos en comunicación con Federico Codas, gerente comercial de la división Usados de Automac. Federico, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Denisse, buenos días, Juan. Un gusto conversar con ustedes. Gracias por el contacto. Qué bueno, bueno, Federico. Queremos que nos cuentes dónde queda este nuevo local y qué consiste la idea de Automac de acercar un poco más estos modelos a los clientes. Bien, la nueva playa de Automac queda sobre la avenida Mariscal López, casi Bélgica, en el corazón mismo de Villamorra. Ahí tenemos una amplia selección de usados de multimarcas, no solamente Peugeot y Citroën, que son las marcas representadas, sino también todas las marcas que recibimos como parte de pago de unidades cero kilómetros. Y lo más importante es que estas unidades son unidades ultra verificadas y ultra testeadas por nuestros especialistas. Los ponemos a punto y dejamos estas unidades inmaculadas o hermosas para que el siguiente dueño las pueda seguir disfrutando. Entonces tenemos ahí una amplia selección y bueno, decidimos estar en el corazón de Villamorra para acercarnos a nuestros clientes. Y otra cosa muy importante es que tenemos un horario extendido de lunes a viernes de 7.30 a 18 horas y los sábados estamos hasta las 5 de la tarde. Entonces, con esto podemos ofrecer mucha comodidad para nuestros clientes, para que puedan acercarse con sus familias y probar nuestras unidades ultra testeadas y así poder elegir la mejor opción para la familia. Perfecto, qué gusto. Estamos hablando de, para tener una idea, no sé, algún costo que nos puedas decir de uno de los modelos. Tenemos autos desde 6.000, 7.000 dólares, esto financiado otra vez en planes en dólares a 36 meses, a 48 meses. Tenemos feria a partir del día de mañana hasta el otro sábado, donde estaremos otorgando una financiación especial extendida sin intereses adicionales, sin intereses y con la transferencia y, vamos a decir, el título gratis. Entonces, esos son beneficios adicionales para esta feria que estaremos teniendo desde el día de mañana hasta el siguiente sábado. Bueno, entonces, ¿el permiso de esta feria? Tenemos todo tipo de vehículos, sedanes, SUVs, camionetas, para todo tipo de necesidad. Y, bueno, también en esta misma ubicación tenemos toda la gama de Peugeot cero kilómetros para que nuestros clientes puedan ir y agendar un test drive, hacer pruebas de estos vehículos y sentir todas las bondades que Peugeot ofrece en sus vehículos. Genial, genial. Muchísimas gracias por todos estos datos, por la invitación y ya vamos a pasar a conocer este nuevo local de Automac. Juan, los esperamos para este fin de semana. Estaremos mañana hasta las 5 de la tarde. Los esperamos con unos bocaditos, un cafecito para poder probar una de nuestras unidades ultratesteadas y, bueno, también los esperamos a todos con sus familias para que vayan a ver todas las opciones que tenemos en Automac usados. Perfecto, Federico. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. ¿Por qué lo que a nosotros nos dicen comida, bebida y ya estamos ahí? Sí, afu, afu, pero no solo nosotros, Jorgito, Analao, Ángelo, todos en equipo, en patota. Ahí está, era Federico Codas de la división usados de Automac. Venus Media. Es la música, sos vos.